Dime si es solo físico o si hay algo químico Si estoy alucinando, ponme un diagnóstico clínico Porque ya mi cama huele a tu perfume No solo quiero cena, quiero que me desayunes Llevamos tiempo hablando, noches conectando Si soy tuya baby, dime dónde y dime cuándo Si solo estás jugando, si se puede convertir Esto es una relación que nadie pueda dividir Me gusta cómo piensas y que las cosas te importen Llévame contigo a ponchar mi pasaporte Sácame de casa, montame en tu aventura Quiero que me toques y te aprendas mi textura Con tus ojos, con tus labios, con tus dedos, con tu cuerpo Dame una señal si lo que siento es cierto Olvídate del pasado, quiero ser tu futuro Contigo navegando, el espacio es seguro Baby, dime si estás sintiendo lo mismo Porque no quiero perder mi tiempo Y ya siento que esto es real Esto no viene de inteligencia artificial Damn baby, you so mad now you want me mad Si me gusta como eres, no eres superficial En un mundo paralelo me veo contigo igual Aunque sea digital Contigo yo quiero estar dando vueltas Por un champal que la le subo en un bocal Solo a ti te voy a probar haciendo donas como Gaby Tú le das a son a mi salsa como el wasabi Damn baby you so fine, how you only man I got money on my mind just to take you to Abu Dhabi Damn baby you a crime, killing me like time Gan un CP de tu guarni, ponte Putin como Vladdy Damn baby you so fine, how you only man I got money on my mind just to take you to Abu Dhabi Damn baby you a crime, killing me like time Gan un CP de tu guarni, ponte Putin, ponte Putin Baby, dime si estás sintiendo lo mismo Porque no quiero perder mi tiempo Y ya siento que esto es real Que esto no viene de inteligencia artificial Baby, dime si estás sintiendo lo mismo Porque no quiero perder mi tiempo Y ya siento que esto es real Que esto no viene de inteligencia artificial Baby, dime si estás sintiendo lo mismo Porque no quiero perder mi tiempo Yo quiero te decir que yo te amo Yo no pensé que sentiría eso por você Mas ahora que yo siento mucho Yo tengo miedo de te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Gracias.